Soberanía Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes No con tintas y no con sacre a lo largo de la historia Y ahora viene a mi memoria lo que le dijo el más grande Héroe de la Segovia Esta no la discutimos, nada más la defendemos Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros Pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera Afuera, afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra nica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Andrés trató con dignidad Lanzó su piedra Aquí todos los países tienen sus embajadores Pero algunos de estos señores no respetan la diplomacia Y hay uno que con su arrogancia se abre en los corredores De allá de la Casa Blanca Y es que si él le quiere hablar Que se quite la investidura Y verá que poco dura su estancia en esta tierra No estoy hablando de guerra Nada más de exigir Que hable miércoles pero afuera Afuera, afuera, afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra nica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Sandino en arboló La roja y negra Afuera, afuera, afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra nica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Sandino en arboló La roja y negra La roja y negra